¡Suscríbete al canal! En esta tarde de día sábado, atención porque vamos a entregar el pronóstico para lo que queda de tarde, también para el día domingo, ojo con las temperaturas en el centro sur de nuestro país, suben un poco la zona de la emergencia a raíz de los incendios forestales, lo vamos a estar actualizando en los próximos segundos. Mi nombre es José Miguel Mardones Arce, comenzamos en la pantalla de CNN Chile. Bien, y vamos a partir hablando con Cristóbal Torres, él es de la Dirección Meteorológica de Chile, es meteorólogo, sobre lo que estamos revisando en la pantalla. Me imagino que han tenido la oportunidad de escuchar de nevazones, tormenta invernal en el norte de Estados Unidos, pero por otro lado, en un gran territorio del país con altas temperaturas en pleno invierno, estamos en febrero, en el norte están en pleno invierno. Bueno, vamos a hablar del pronóstico que se viene para las próximas horas junto a Cristóbal Torres, ya les decía, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, que vamos a ver una vez más en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás Cristóbal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo bien Cristóbal, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo con el programa. Estábamos diciendo en la introducción lo que ha pasado durante las últimas horas, durante las últimas jornadas en Estados Unidos. ¿Qué debería venirse para las próximas horas, los próximos días? Mira, lo que se está esperando es que este sistema invernal que está afectando principalmente a los estados del noroeste de Estados Unidos, siga su avance hacia el sureste, afectando más hacia los estados del centro y del este de Estados Unidos, dejando tanto nevazones como la baja de las temperaturas que se pueden llegar a registrar. Y hasta el momento se han registrado temperaturas de incluso menos 17 grados, o bajo cero, 17 grados Celsius, bajo cero. ¿Y podríamos tener temperaturas incluso más bajas que esa que tú nos detallas recién? Me imagino que en algunas localidades, sobre todo cerca de las montañas roqueñosas, de la llanura, las temperaturas podrían descender un poco más. No es raro encontrar temperaturas que puedan llegar hasta los 20 grados bajo cero. Y es interesante hablar de este tema porque, por una parte, lo decíamos en la presentación, Cristóbal, tú coincidirás conmigo, estamos hablando de que durante los últimos días en este país se han vivido contrastes bien, pero bien impresionantes. Por una parte, lo que estamos viendo en la imagen, esta tormenta invernal, pero además, altas temperaturas en otros territorios. Por ejemplo, estaba leyendo antes de comenzar la entrevista y durante las jornadas anteriores, 27, 28 grados en territorios donde no se ven o no se sienten más bien esas temperaturas en pleno febrero, Cristóbal. Mira, efectivamente, el mismo Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha informado y ha pronunciado también altas temperaturas, principalmente en los estados del sureste de Estados Unidos. Esto quiere decir en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, incluso con temperaturas que podrían sobrepasar los 28 grados y más específicamente 38 grados en la ciudad del estado de Florida, Orlando. Que es típicamente cálida entre otras ciudades. Todo concentrado hacia las localidades del sureste de Estados Unidos donde se están produciendo las altas temperaturas en contraste con los estados del nor-poniente o nor-oeste del mismo país. Claro, importante también tener la información, pensando Cristóbal, en muchas personas que tal vez están planificando vacaciones en Estados Unidos, particularmente en las zonas a las que nos estamos refiriendo durante esta entrevista. Yo sé que me vas a decir que todavía es muy pronto, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Lo que está pasando en Estados Unidos es una señal de cómo podría ser el invierno, por ejemplo, en el sur, en el hemisferio sur? Mira, entender dos cosas. Todo el hemisferio norte está en invierno, ¿cierto? Mientras que Chile está en el hemisferio sur. Entonces, mientras ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. No, no podemos decir de forma directa que porque el hemisferio norte tenga temperaturas muy bajas, se verán reflejadas en la próxima temporada en el hemisferio sur. No, tanto los fenómenos meteorológicos como el aumento, la baja de las temperaturas, el aumento de las precipitaciones, el tipo de fenómenos que se va a registrar, eso depende netamente de cada una de las coreografías de los territorios donde se producen. Son muy distintos. Considerar que el hemisferio norte, la mayor parte es tierra, mientras que el hemisferio sur, la mayor parte es océano. Entonces, son otros los regímenos meteorológicos que afectan a cada uno de los hemisferios. Ya, es importante lo que nos dice Cristóbal y lo vamos a destacar después en las redes para también desmitificar lo que muchas veces se comenta. No sé si tú te acuerdas, Cristóbal, el año pasado cuando Europa, por ejemplo, tenía temperaturas altísimas, altísimas, decían, bueno, ¿cómo se nos vendrá el verano? Y efectivamente, hemos tenido temperaturas altísimas, pero no hay un vínculo. O sea, se manejan por carriles distintos, como tú nos señalabas recién, Cristóbal. Claro, mira, a ver, si es que tratamos de buscar alguna relación, lo que podríamos decir es el cambio climático o el calentamiento global que afecta a todos por igual, a todo el planeta lo está afectando. Entonces, en ese sentido, lo que se espera con un calentamiento global es que los fenómenos cada vez se hagan más intensos, tanto de temperatura como de frío, aunque parecí lógico cuando uno habla de calentamiento global, se hacen de mayor intensidad, más explosivos. Más extremos, claro. Y más extremos, justamente, con una tendencia a que su frecuencia de ocurrencia sea mayor. Eso es lo que habla el calentamiento global o el cambio climático. Son sinónimos, pero no son lo mismo. Y en ambos casos eso es lo que muestra. Entonces, sí, de que vamos a empezar a ver temperaturas más altas en los veranos en Europa, como las vamos a empezar a ver en todo el mundo. Y lo mismo va a pasar también con olas de frío o eventos de bajas temperaturas que van a empezar tal vez con mayor intensidad en casi todo el mundo en sus respectivas estaciones. Cristóbal, y a propósito del verano, volvamos a nuestro país. Luis, estamos a poquitos días de marzo, un mes temido en muchos aspectos, o que no queremos que llegue luego del verano o de los meses de las vacaciones. Pero, bueno, estamos a muy poquitos días de marzo, estamos en verano. ¿Podríamos estar en condiciones ahora de proyectar o de señalar que el verano, las altas temperaturas se van a extender más allá del 21 de marzo? Y si es así, ¿hasta cuándo aproximadamente? De que la alta temperatura es un concepto que se puede abordar de muchas formas, pero cuando uno quiere decir y graficar la alta temperatura, lo que uno hace es ver el termómetro, el registro del termómetro diario, de la máxima diaria que está registrado. Entonces, cuando terminamos marzo, empieza abril, por ejemplo, que ya hay un cambio de estacionalidad que es un poco más marcada, uno puede llegar a encontrar temperaturas aún de 32 grados, pero no es lo mismo, esos 32 grados casi no se sienten de la misma forma que los 32 grados, los 33 grados que se sintieron en febrero. ¿Por qué razón? Porque en febrero, por ejemplo, para que el termómetro llegue a estar en torno a los 33 grados, significa que a la una de la tarde el termómetro cruzó el umbral de los 31 grados, es un ejemplo, y sigue subiendo, 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 alcanza los 33 y sigue bajando. Y recién a las seis de la tarde vuelve a bajar sobre los 31 grados. Entonces, tuvo seis horas con un termómetro sobre los 31 grados. Versus en abril, que ya estamos esperando los mismos, por donde 32 grados registra el termómetro, pero resulta que a la una de la tarde el termómetro sobrepasó los 31 grados, sube rápidamente hasta los 33 y baja. Y a las dos de la tarde ya está bajo los 32 grados. Entonces, esa temporalidad de que tuvimos seis horas sobre los 31 grados versus que tuvimos una hora de 31 grados, se siente más fresco. El termómetro te va a decir 32, 32, uno va a decir, ah, mira, este día hizo la misma temperatura que esto. Pero lo que nosotros vamos a sentir va a ser un día más fresco en marzo, a pesar de que el termómetro diga lo contrario. Te quiero preguntar por mañana, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha hablado de un aumento no tan alto, pero un aumento de las temperaturas en la zona de la emergencia, en el centro sur de nuestro país. ¿Hasta cuándo deberíamos llegar aproximadamente? ¿Cómo estará la humedad, el viento? Dame todos los detalles, por supuesto, con el afán de actualizar y, por supuesto, con el foco y la preocupación en la zona de la emergencia. Mira, para lo que estamos esperando para este fin de semana, en esa zona son temperaturas en torno a los 27 y 29 grados y luego el día domingo ahí podríamos subir la temperatura, estar entre los 28, 31 grados. Lo que sí, este fin de semana se ve marcado con un viento de hasta 40 kilómetros por hora en el interior de todas estas regiones. Esto es básicamente desde la región del Maule hasta la región de la Araucanía posiblemente, pero en la Araucanía ingresa un sistema frontal. Me quedaron dos dudas antes de seguir la entrevista. Tú decías hasta los 31 grados. ¿En qué zonas particularmente, si nos pudieras dar el detalle de las ciudades o de las regiones? Y por otro lado, me hablabas de un sistema frontal. ¿Deja precipitaciones en qué zonas de la Araucanía? Ya, vamos por partes. Vamos por partes, ya. Podrían presentarse entonces en las localidades interior de la región del Bío Bío y de Ñuble, ¿cierto? Esos son cerca de Los Ángeles y toda la... Los Ángeles, San Carlos, Ibián y todas las localidades que están en esa línea, en los valles de estas regiones, de la región de Ñuble y del Bío Bío. Eso es para el día domingo. Ya pues Cristóbal Torres, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, muchas gracias por la actualización. Bueno, estuvimos hablando desde Estados Unidos, las nevazones, el calor también en otra zona de este país. Lo trajimos a nuestro país, a colación también, por supuesto, de lo que eventualmente pudiese pasar en el próximo invierno, en marzo, abril. Y terminamos ahí con la coyuntura, pensando en el día de mañana y el aumento, no tan alto, pero el aumento de las temperaturas en la zona de la emergencia para el día de mañana, para este día domingo. Muchas gracias Cristóbal y que tengas una excelente tarde, buen fin de semana.